Un saludo a todos los amantes de nuestro folclore nacional, soy Manuel García Loyolita, tengo 40 años de edad y vengo representando al corazón de Venezuela, nuestro prestigioso estado huárico. Desde muy niño estoy incursionando en la música de Venezuela como músico, cantante y compositor. Estoy agradecido primeramente con Dios Todopoderoso y con la producción de Corazón Llanero y Talento de Corazón por el apoyo que nos ha dado para expresar a través de nuestras composiciones un sentimiento. Arpa, que viva el llano. Y uno se contagia de esta alegría que palpita en el sentir de la televisión venezolana porque esto es Talento de Corazón. De esta manera regresamos y ofrecemos esta ventana a la generación artística en las diferentes regiones. Y a título personal este era un reclamo de lo cual recibíamos en todos los rincones de la tierra venezolana. Ya es un hecho. Gracias a qué? A la aceptación que ha tenido la plataforma de Corazón Llanero Multimedia en ofrecer este escenario a la generación de relevo. Vamos a dar la bienvenida a un joven cantor de la tierra guariqueña, Manuel García. Bienvenido Manuel, del estado huárico. Un saludo a todos los amantes de nuestro folclore llanero. Gracias, Pancho Ávila. Loyolita, bienvenido. Muchísimas gracias. Agradecido con Dios Todopoderoso, con talento de corazón por este apoyo. Muchísimas gracias. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un tema de mi autoría, un bonito ritmo de diamante, El Mayor Anhelo. ¿Cómo se llama? El Mayor Anhelo. Bienvenido. Su Mayor Anhelo, Manuel. Gracias. Un saludo para todos los nuevos talentos y por estar en Corazón Llanero, yo me siento muy contento. Trigueña de mis amores, de mis amores, de tu amor estoy sediento. Este loco sentimiento y sentimiento complica mis decisiones y mis canciones hacen que por ti suspire, por eso aunque no te mire, estás metida en mi mente, circulas en el torrente del río de mi corazón, donde nace una ilusión, anhelando ser el dueño de tu cuerpo y de tu amor. Solo hace falta que me dejes convencerte para así poder tenerte encerrada aquí en mi alma, estoy perdiendo la calma, mi paciencia desespera, y esperar vale la pena, quiero probar la dulzura de la miel de tu colmena. Muchísimas gracias a toda Venezuela. Vamos a apoyar a estos nuevos talentos, a todos estos niños, a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias a los individuos jurados, con todo el mayor cariño. ¡Gracias! 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 ¡Eres el mayor anhelo que nutre mi corazón! ¡Muy bien, Manuel! Muchas gracias. ¡Alegra, diamante! ¿De qué parte de Huarico eres, Manuel? Nacido en las Mercedes del Llano, pero me crié toda mi vida desde niño en San Juan de los Morros, estado en Huarico, corazón de Venezuela. A Mercedes del Llano, ahora en un municipio, Juan José Rondón de Huarico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí está tu desahogo artístico en este escenario, Manuel. Muchísimas gracias a Corazón Llanero TV por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y esta para todos los artistas. Con la presencia de Manuel, con el aplauso de todos, ya casi que llegamos al final de la programación correspondiente al día de hoy, vamos a conocer la próxima figura invitada del estado, ¡Huarico! Hola, soy Jesús Daniel Pérez Viqueras, tengo siete años de edad, vengo del examen de estado de Huarico, toco cuatro, maracas, y estoy muy orgulloso de estar en el talento de Corazón. De Huarico, ¿cómo está usted, amigo mío? Bien. ¿Sí? Con este niño finaliza la actuación, la delegación del estado Huarico. Jesús, bienvenido. Gracias. ¿Usted quería venir por aquí a cantar? Sí. Ok, ¿y de qué parte del estado Huarico vienes? De Lesama de Orituco, estado Huarico. Lesama de Orituco, histórico. Hay una cultura muy tradicional en Lesama, muy propia de Guarañas y Maricelas, rica la falda de Huatópodo, y allí donde se une el Huarico con el estado Miranda. ¿Qué vas a cantar? La tonada del culatero. La tonada del culatero. Este es un clásico de la canción venezolana, le pertenece la letra y la música al doctor Joel Hernández. ¿Qué le vamos a decir a los músicos? Entre el jolopo y en el pasaje, yo les canto una tonada, y en talento de corazón, yo represento a Lesama. ¡Arre pa' maestro! A Maraya, ¿quién pudiera ser como el cabrecero? Que siempre Maraya adelante por estos rumbos generos. Yo que Maracho en la culata, como voy a ir primero, no puede ser el caboral, y en la llave pa' culatero, ajila, ajila, comillo por el agua ya del cabrecero. Yo que Maracho en la culata, como voy a ir primero, no puede ser el caboral, y en la llave pa' culatero, ajila, ajila, domillo por el agua ya del cabrecero. Viejo camino con su comienzo, que también tienes tu regadero, me al final de mi lugar, va a salir de jornadero, pero mientras más trabajo, mamá viejo, me voy con nieto, y sigo siempre, y yo fui yo siempre, ahora me llevo a culatero. Viejo camino con su comienzo, que también tienes tu llegadero, me al final de mi lugar, va a salir de jornadero, pero mientras más trabajo, mamá viejo, me voy poniendo, y sigo siempre, yo fui yo siempre, ahora me llevo a culatero. Bien Jesús, vamos por aquí, suerte y felicitaciones. Gracias. Qué bien. Bueno, Joel Hernández, el maestro Joel Hernández, hijo de Arau, de portuguesa, escribió esta canción, para la voz de un gracitano, Antonio Piñango, la tonada del culatero, y cómo nos acostumbra, a escribir de esta manera, tan clásica y pintoresca, de esa fusión, de cómo va dibujando, entre la métrica exacta, y conjugaciones metafóricas, hace de la poesía, una buena canción, como lo es, la tonada del culatero. Pero para ello, ¿cómo? Felicitas Pancho. Ah, ¿le gustó? ¡Suchacho! No me dejen amansar el caballo. La hace ver borrea, mano. ¿Ah? ¿Qué le recomienda, mi querido hermano, Carlos Vicente Torreado? Este niño, cierra con broche de oro, tiene una voz muy linda, hace bien la respiración, para tan pequeña edad, y bueno, agarra un tema, que es bastante difícil, porque, no crea esa tonada, ese pasaje, llamada tonada, es bastante compleja, y necesita mucha respiración, pero me parece extraordinario, los niños, tanto de Aragua, los niños, tanto de Huarico, han sido extraordinarios, y cerramos muy bien, el espectáculo del día de hoy. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, Carlos Vicente Jesús. Aquí tiene esto, para que se endulce. ¡Con Jesús! Ya estamos llegando, al final de la programación, correspondiente al día de hoy. Este sentir patrio, este sentir musical, de la tierra venezolana, con el aplauso, bienvenido Jesús. Hacemos una breve pausa, ya van a comenzar, las votaciones, lléguese al portal, www.corazonllanero.com.pe, barra votaciones, ya venimos, con la parte final de, ¡Talento! Los clasificados, por el estado Falcón, son, Andrea García. Andrea García. Guillermo Umbría. Para celebrar contigo, el día de tu cumpleaños, mi muchachita, los clasificados, los clasificados, por el estado Mérida, Anaí Baleira, un andinito, carita colorada, alegre, saludaba, al que bella pasar. Hoy serenatear, con el orinoco, para vivir. José Montilla. Poquibacuá, la cordillera andina, esta es mi patria, esta es mi vida. Adiós.